Pues a la gente aquí con el Vartica, vayamos a iniciar, vayamos a salir, así, como si juegas perdiendo el aire, resolución falsa, me dijo mi amigo que aquí va a salir puro blancos, no voy a utilizar, venga, ah, ok, este es el mazo, le puse estos dos de super fuerza, este para atacar de una vez rápido, ojalá que pueda, ojalá, y lo intento, y lo intento, wey, mhm, hola, esta canción está, perdón, a ver, contra atacar, no, no me olvidaba eso, wey, ah, espera que ya vuelvo, ok, sacamos el gatito y por luego sacamos, A ver, pongamos esto por si acaso, y esto, ok, ok, si me funciona, si me funciona, golpearle, golpe, pip, 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 ok, si me funciona, no sé que va a seguir, ah, está en punto ciego, No, wey, ok, ya, 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 de una, ah, pero, ay, no, amaterazo, debí esperar el oso, wey, creo que me van a ganar amaterazo, Híjole, ah, es el delfín No, ¿qué traje? Ah, traje la gatorreta y toca Traje la gatorreta y toca Me fue nada, porque Igual manera iba a perder porque Me confundí de gatorreta Oye, ¿qué? Amaterasu tiene puntos ciegos, ¿no? Tiene puntos Sí, pues, están Están muy de lo lejos, yo creo que lo voy a reemplazar Usando A Kai, oye, ¿me facilitaría Kai? Sí, ¿no? Kai, sí, utilizaría Kai Vamos a reemplazar a este Y usamos a Kai Y vamos a utilizar esta chica O la otra, ah, Sentinela Rey Sentinela Rey, ojalá Sentinela Rey Es voladores Sí, sí, lo puedo, ah, pero La gatorreta, güey No tengo energía, ni modo, gente, nos toca Liderazgo Ni modo Ni modo, no me gusta Es que quiero para la... Es que quiero tener Tiene más liderazgo Pero para obtener colección, pero... Ah, más Ok, listo Primero Sacamos El defensor Porque no hay el gatito Sacamos este Ah, pero, güey Sacamos este Y... De cuando avance un poquito Sacamos este Creo que... Hay que resistir cuando venga el... Hay que resistir cuando venga el... Claro, güey Hay que resistir cuando venga el oso Ok, ya viene Ok, ya... Ok, ya es inmune Sacamos, sacamos, sacamos No hay que perder terreno No hay que perder terreno Uno, 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 uno A uno Ahora, ahora Uy, desde ahora que me carga la gatorreta Ok Sacamos este Eh, venga Voy a sacar el vehículo Pero no Vamos a este Mucho mejor Cae Te quiero, Cae Ok Ok, ya me dan dinero Ay, no No, no, no Eh, su nombre es El... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Me va a paralizar Me va a paralizarlo Me va a paralizar Uy Ok Esta vez No me... Ok, ok, ok Creo, creo que va a ser otra oleada ¿No? Cae Bueno, vamos bien Con tranquilo Usando Cae Si viene el oso Sacamos Eh, usamos la gatorreta Ok, todo tranquilo Todo tranquilo A uno Es a uno A uno, gente Porque no No estoy seguro De sacar a centinela Tal vez que lo mate Un chingadazo Y el beimo El beimo Lo vamos a sacar Cuando... Cuando salga el... ¿Mmm? El oso Ahora, ahora Ahora, ahora Dale todo Dale todo Corre le gorro Ay, pijo Ay, pijo Al beso Ay, pijo Paralizó al beimo No, calcula mal Ah, no Ya le empujó Esto va... Esto ya puede Caminar Dos... Dos cestas Antioleadas El sapito El sapito está ahí Está ahí Las vaquitas Como apoyo El beimo Sigue ahí No, los... No, los gatos pulpos Vámonos Está ahí uno Yay, 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 yay No, 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 no No, 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 no No me cargó No me cargó Fuego, 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 fuego Fuego Ay, dios No tenía la torreta No, güey Bueno, ya salió otro Otro de estos No, gato pulpo El beimo sigue ahí Ahora sí Pégale Pégale, pégale, pégale Un golpe más Listo, listo, listo Pagamos las vacas Listo, listo Calma, calma, calma Híjole, ya casi me enfunan Me enfunan, me enfunan Atacamos de una vez Para destruirlo Antes que Que me arrepienta Sacar Sacar Otro beimo Antes que me arrepienta Porque si viene otro Listo Un carbón No pasa nada Lo que me alega es pasarlo A ver Híjole, duré mucho tiempo Kais Como no No sé opinión inglés, ¿no? No sé en inglés Espera Bueno, ok Pues No sé Qué va a salir La verdad No sé Bueno, pajaritos Superfuerza Poco Y velocidad Ah, superfuerza Un poco Y la velocidad De la unidad Vamos a hacer esto Ay, no Ay, cómo lo rompe Su escudo No tengo cómo romper Ah, no Sí tengo la gatorreta De romper muros Pero Hay que resistir Creo que no Con caí no va a servir El beimo tampoco Es Es Nada de De hacerle fuerza Lo que vamos a hacer Venga Sacamos más Gatos Y estas cosas Para que Para que Para que Reposemos más Y hace más daño Con los gatos Peces Ah, otro Esperamos cuando se acerque Y rompamos Sus escudos Ah, ok Esperamos a este Otro Otro vino A la fiesta Vinó a la fiesta Vinó a la fiesta No lo sabía Pero Ahora me alegra saberlo Ya rompí Sus escudos Tomale Esto Toma Híjole Se murió Un chingadazo Toma No, sigue vivo Sin caer Alguien Es muy débil Que el este Wey Facilito Tan facilito Bueno Por al menos Que tengo La gatorreta De romper muros Sí La verdad Por al menos Si no lo hubiera tenido Híjole Ya aparece otro Ah, no Llevo Una Huesos Creo que vamos a terminar Aquí ¿Cuántas fases Me falta para terminarlo? Me quiero chicar Mi chico Ok, son ocho fases Aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah Este es siete Y la otra es ocho Ok Adiós gente Adiós Sí, termina Me voy al baño Que tengo ganas De hace Ay Dios mío Tengo mal Tengo mal El estómago Ya vuelvo Ah, no, no Ya vuelvo No Adiós Ey Tres Tres